Bien, alumnos del quinto de primaria, muy buenos días. En el área de normativa, perdón, de habilidades de Valdez, vamos a ver el tema de las analogías. Muy bien, el concepto nos dice que es una relación de semejanza, que se establece entre dos cosas distintas. Ya, entonces, eso es con respecto a la analogía, ya, pero nosotros acá tenemos un grupo de clases de analogías, ya. Primeramente tenemos lo que es analogía de esta línea, ya, aquí ustedes conocen que la palabra sinónimo siempre es sinónimo de otro, ¿no?, que tiene un significado similar, ya. Pero con respecto a su estructura es diferente, ya, entonces, cuando hablamos de este término cerebro, ya, calmo, ya, entonces, ambos significan lo mismo, ¿no?, ya, pero con respecto a su estructura es diferente. Eso es una analogía de sinónimo, ya, simplemente son sinónimo de dicha palabra. Muy bien, ahora entramos a lo que son analogías cogenéricas, ¿ya?, ¿cómo son las analogías cogenéricas? Entonces, de esta manera cogenéricas, ya, lagarto, ya, lagarto, y tenemos igual, ¿ya?, muy bien. Esta es la analogía cogenérica, ya, pertenece a una misma clase o a una misma categoría, ya, o a una misma especie, ya, así se miren lo que son las analogías cogenéricas, ¿ok?, muy bien. Luego tenemos una analogía de causa-efecto, ¿ya?, ¿cómo son estas analogías? Vamos a ver, diluvio, inundación. Muy bien, ahí está el ejemplo. Esta es una analogía de causa-efecto, ¿ya?, entonces, este de acá se denomina la causa, ¿ya?, y este es el efecto que produce lo que es el diluvio, ¿ya?, entonces, se maneja de esa manera, ¿ya?, puede también ser un poco viceversa, también puede ser efecto a causa, ¿ya?, se maneja también de esa manera, puede ser inundación, diluvio, ¿ya?, a la inversa, como se dice. Muy bien, ahora de conjunto a elemento, tenemos este coro, ¿ya?, cantante, ¿ya?, muy bien, este. Para el grupo de calabres pertenece a conjunto a elemento, este de acá es el conjunto, ¿ya?, y este de acá es el elemento, ¿ya?, el elemento, ¿ya?, el elemento, ¿ya?, entonces, es el número cuatro, normalmente trabajan los sustantivos colectivos, ¿ya?, entonces, este de acá es el colectivo, ¿ya?, coro, y este es el individual. ¿ya?, entonces, bastante cuidado con eso, ¿ya?, entonces, de esa manera se trabaja con los elementos de conjunto a elemento, a conjunto a elemento, por supuesto que también es viceversa, puede ser al contrario también, ¿muy bien?, luego tenemos la analogía de antonimia, que es la misma característica de sinónimo, ¿ya?, entonces, los antonimos ustedes saben que es lo contrario de otra palabra, ¿ya?, entonces, decimos claro, ¿ya?, por supuesto, ¿ya?, son palabras antonimia nada más, con respecto a la analogía de antonimia, ¿ya?, y por último tenemos la analogía de toro-parto, ¿ya?, eso es todo lo que tenemos respecto a las analogías, ¿ya?, hay que tener bastante cuidado con, sobre todo con este aspecto, ¿no?, lo que indica, pues, el título, ¿no?, antoninia era toro, de parte a toro, o de toro a parte, ¿ya?, de conjunto a elemento, elemento a conjunto, de causa a efecto, o efecto a causa. Y así sucesivamente se trabajan con las autonomías Muy bien Luego por acá tenemos otro Es que ya es otro tema Lo que son coraciones eliminantes Dice que consiste en eliminar La oración que no se relaciona con lo demás Ni con el tema Muy bien, aquí tenemos cinco oraciones ¿Ya? Si analizamos una por otra Todas hablan de lo que es la pesca ¿Ya? Pero hay uno que no concuerda ¿Ya? A ver, dice La pesca es la La pesca en la costa es principal, dice ¿Ya? La pesca Se pesca sardinas y lunes ¿Ya? El mar es rico y variados ¿Ya? Para la pesca se usan redes y anzuelos Para la pesca industrial se usa Sonar, sonar ¿Ya? Entonces, una de esas Alternativas Hay que eliminar, que no se relaciona Con dicho tema O sea, cuatro Cuatro asociaciones ¿Ya? Si se relaciona Pero hay una que no concuerda Con la cuatro Entonces, si Eso hay que eliminar Dice que la pesca industrial se usa El sonar ¿Ya? Esta que se está acá No tiene mucha relación con las demás En cambio, es demasiado ¿Ya? La pesca en la costa principal La pesca en la costa principal La pesca salina de túnez El mar es rico y variado ¿Ya? Por supuesto que habla de pesca ¿No? Rico variados a pesca ¿No? A veces Para la pesca se usa redes y anzuelos ¿Ya? Y así sucesivamente ¿Ya? Y de esa manera de trabajar Por supuesto que aquí le doy un chico Otro más ejercicio Para que se haga la pesca Muy bien chicos Eso es todo Muy buenos días Gracias Gracias